5 de la mañana tu me llama Solo pa' ver quien esta en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llame a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tu quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tu ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tu me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum pum 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 Tu quieres rum pum 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 Le hago rum pum 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 Tú quieres rum pum 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 No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tu ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Paga mil los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tu ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rom-pum-pum-pum-pum-pum-pum Yo le hago Quieres rom-pum-pum-pum-pum-pum Yo sé lo que quieres Le hago rom-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Yo le hago respuestas ¿Quieres rom-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum? Que neurala高AT Yo quiero bailar esta noche Sigue de hombre en mi cama Voy a disfrutar sin el pecho Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro